¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chabeleros, estamos en un nuevo episodio de Mafia Rez Así que nada, vamos a ver qué onda estamos aquí en nuestro dulce hogar, todo quemado Tenemos dos opciones, una a ir allá y la otra a ir acá, así que vamos a ir acá chicos No más cerca, en el episodio anterior hablamos de matar a alguien en los pantanos Pero prefiero irme un poco más cerca y a lo mejor, no sé, veamos qué pasa y qué es lo que hay por hacer ahí Si no quiero, me quiero pegar un pique tan largo la verdad Y habíamos dicho ya que los próximos terrenos serían entregados a la chica Porque ya con Vito tenemos todas las mejoras, así que ya no necesitaríamos otra mejora con él Así que veamos Ok, y este es el típico lugar donde nos juntaríamos con Donovan Que es como sentarse aquí a esperar que él llegue Es el típico, o sea, de todas las reuniones que hemos tenido la verdad No típico, pero es generalmente usual ¿Vale? No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lo tenemos. Gracias. 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 y medicina pero bueno la verdad que fue bastante simple este sitio no me no sé no me pareció difícil la verdad y tiene estos sitios acá que son grandes pero voy a primero creo que voy a ir acá o sea por lo menos todavía no voy a ir a a ese terreno voy a terminar de de ver acá lo que tengo que ver lo malo es que claro esto está abierto al público y hay varios que no 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 Y ya está Ha sido muy buena onda eso Ni siquiera se han dado cuenta Lo malo de esto es que Estamos frente a Estamos en un sitio muy abierto Entonces eso hace que llame un poco la atención Los disparos obviamente Pero bueno ya lo hemos terminado Y es mejor hacer eso que esperar que corra La verdad en serio Cuando el tipo corre Es una puta mierda Así que voy a intentar desde ahora No Cuando interroga a alguien No No dejar que corra Entonces vamos a ver Yo ya estoy viendo el sitio Acá Vamos a entrar a la pata también Sentinelas de aquí los veo ya Dios santo Ah no No es acá Fíjense Este fue el sitio en que ya atacamos O sea ni siquiera tiene que ver con Con el otro Permiso 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 Que estaba lleno Pero ni tan lleno La verdad No me pareció tan lleno Me gustan las bodegas Me gustan los lugares cerrados El problema de este es que El tipo está ahí Fíjense Voy a intentar entrar Sin que me vean No sé No sé si este episodio Se va a ver muy bien La verdad Porque me parece Que estoy grabando mal Pero Espero Espero que se vea bien Entonces esperemos que Que estoy grabando bien Me voy a dar cuenta Que no estoy grabando Me voy a dar cuenta De que No estoy grabando bien Pero bueno No sé Vamos a ver Ojalá que sí No sé No sé No sé Si estoy grabando bien Pero bueno Ahí lo voy a dar después En este momento Entonces Eso me dejaría Me dejaría Oh Entonces Eso sería chicos Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo video De Mafia 3 Ya saben Chicos Divulguen el canal Por favor Repártanlo por ahí Si es que les gusta Y así me ayudan a crecer Ok Los veo chicos Cuídense Y así me ayudan a crecer